El doctor Roberto Benítez, oficia de guía, en esta recorrida que hacemos por la granja educativa La Ilusión. La verdad que, como vos lo decís, con muchas ilusiones ingresamos en este año. Y bueno, ya hemos recibido un montón de escuelas, institutos de acá de nuestro medio. Y también, por suerte, vienen del interior, que es una de las cosas que nos hacía falta para completar nuestra granja. Y bueno, así que muy contentos y con muchas expectativas para este segundo semestre. Es una linda oportunidad del año para visitarlos, además. Sí, sí, la verdad que esta es la época tal vez más linda del año. En la primera mitad del año se reciben muchos jardines y, bueno, también algunos clubes de jubilados. Pero esta yo creo que se inicia ahora unos meses lindos. El tiempo nos va a ayudar seguramente. Así que, bueno, estamos dispuestos a todo esto. ¿Qué es lo nuevo, Roberto? Bueno, este año incorporamos, modificamos toda la granja. Ahora incorporamos algunos sectores nuevos, como la parte de... Incorporamos unos burros muy lindos, un sector de burritos también muy lindo, para que puedan comparar con... Hacer un sistema comparativo con los caballos y con todo lo que tenemos ahí en la granja. Aparte de eso, incorporamos algo que realmente nos entusiasma mucho y es algo que una actividad que quisiéramos mostrársela a los estudiantes y poder compartirlas con ellos, que es la parte de cría de gusanos de seda. Es algo totalmente novedoso en nuestra zona y nuevo en nuestra granja. Eso lo hemos incorporado también este año. Estamos hablando de alumnos de jardineros, de centros de jubilados. ¿Y qué pasa si la familia quiere ir a visitarlos? Bueno, para la familia tenemos una novedad muy linda, que a partir del domingo 7 vamos a recibir familias. La verdad que lo ideal sería que se contacten con nosotros para poder informarles bien cómo va a ser la actividad. Pese a que, bueno, ya muchos conocen de lo que nosotros ofrecemos, pero sería lo ideal que se contacten con nosotros, así les podemos informar. Pero va a ser domingos de granja en familia. O sea, todas las familias, grandes, chicos, todos van a tener que ir a trabajar a la granja y junto con nosotros. Una última cosita que también, a partir de justamente del domingo 7, incorporamos cumpleaños infantiles. Hemos desarrollado y hecho un montón de estructuras para que los niños puedan pasar cumpleaños muy lindos y muy distintos a los que estamos acostumbrados. ¿Qué es la familia?